Buenos días a todos ustedes que nos acompañan en sus hogares, toda la audiencia donde llega el canal local. Bien, como lo decía, el próximo fin de semana, en la misa del sábado pasado, anunciaba que celebramos la fiesta de Corpus Christi, esta fiesta tan importante para la Iglesia, a la cual al final vamos a hacer una pequeña reflexión, en donde tradicionalmente se hacen las procesiones en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, con Jesús de Eucaristía, con la custodia, pero bueno, en el contexto justamente de la cuarentena que estamos viendo, esto no lo podremos hacer. Vamos a prolongar al final de la misa un momento de adoración frente a Jesús, justamente en donde, bueno, ir guiando una oración guiada, una oración también a través de algún canto para que reflexionemos. Esta fiesta es muy importante porque no solo tiene el contexto histórico que se da cuando estaba la crisis de fe en la Iglesia, donde también estaban las dudas frente a la presencia del Señor Jesús, y donde también, bueno, de allí aparecen los milagros eucarísticos que son hermosos para conocernos, para interiorizarnos, con las redes podemos buscar uno de los más conocidos, el milagro de Bolsena, pero después también está el de Orvieto, el del Anciano, también es muy conocido, entonces, bueno, un poco este es el contexto. Y después también, como aviso parroquial, el fin de semana yo anunciaba que era la colecta anual de Cáritas en toda nuestra patria argentina, que también de una manera distinta se va a realizar en nuestra comunidad, como en las comunidades vecinas también, se van a colocar alcancías en los negocios que en esta semana ya estarán colocándose, y se va a extender durante un mes, hasta el 14, hasta el 15 de julio, para que, bueno, de esta manera podamos hacer la colecta anual de Cáritas, que sabemos que es la necesidad para la Iglesia en la patria argentina, en nuestra diócesis y también en nuestras localidades. Entonces, invitarlos a también hacer su generosidad con las alcancías que se van a colocar en los distintos comercios de nuestra localidad. Un poco el contexto para que tengamos presente el Evangelio según San Juan. Vamos a escuchar, a proclamar la Palabra de Dios. El capítulo 6, pero los últimos versículos, todo el capítulo 6 se llama el discurso del pan de vida, donde Jesús va haciendo una catequesis, justamente partiendo de aquello, después del milagro que Jesús realiza, de la multiplicación de los panes, hace toda una catequesis partiendo de Dios, cuando le dio el maná bajado del cielo al pueblo de Israel, hasta darse a conocer que es el mismo, el pan vivo bajado del cielo. Y vamos a escuchar los últimos capítulos de este capítulo, perdón, los últimos versículos de este capítulo 6 según San Juan. Entonces, un poco finalizar con una hermosa oración para pedirle al Señor Jesús, que la tomo de un libro, que dice, Señor, toca nuestros ojos con la luz de tu Espíritu, para que podamos reconocer tu presencia en la Eucaristía, para que cada vez que te comamos nos dejes poseer por tu vida, por tu plenitud, por tu amor inmenso, por todo tu ser resucitado. Invitar a las personas a que se acerquen al Templo Parroquial. El Santísimo está expuesto durante todo el día, durante todo el tiempo que está el Templo Parroquial abierto, así que también para hacer esa visita a Jesús.